Bueno, para conversar sobre este tema, señoras y señores, tenemos aquí a nuestro casi panelista de grandes alborotos de la comunidad. ¿En serio? Sí, porque ves que viene, que es un descalabro. Está aquí el diputado Andrés Sely, señoras y señores. ¡Aleluya! Está bien la presentación que dice el Andrés de que cuando hay alborotos usted viene para acá. No, no, no. Pero usted pertenece a la Comisión de Salud, mire cómo saluda a su gente, a salud a su público. Por favor, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un capo. ¿Usted pertenece a la Comisión de Salud? Pertenezco, sí. ¿Le puede explicar a los ciudadanos, que no cachamos nada, qué diantres es una Comisión de Salud? Siempre dice pertenecer a la Comisión de Salud, pero nunca ha visto a Mara Gómez Pablo o algún conductor de noticias, no sé, ya no está. Que no me expliquen, ¿qué es la Comisión de Salud? ¿En la que prepara los proyectos de ley para que los diputados voten? Claro, son de... Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, ¿cómo está, don Andrés? Buenas. Buenas. A ver, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, somos 13 integrantes. Ya. Y vemos todos los proyectos sobre salud que ingresan a la Cámara. Perdón que sea un poco académico para cachar, los proyectos de ley los presenta a veces el Ejecutivo y a veces el Parlamentario. Exactamente, son mociones que presentan los diputados o diputadas o viene el Ejecutivo a través de un mensaje del presidente o presidenta de la República. Y antes de votarlo entra una oficina llena de 13 perigos que se eligen entre ellos, tienen más los que ir. Lo eligen los partidos según la cantidad que haya por partido. Andrés, tú eres RN. RN, sí. Ya, entonces yo oye, Andrés, ¿quién quiere ir a la Comisión de la ISAPRE? Ya, yo me ofrezco, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, con la doctora Cordero. Ya. Ya, Comisión de Salud. Así es. ¿Y está equitativo dos de cada partido en una comisión de 13 personas? Hay 12, RN, 2 UDI. ¿Y quién es el presidente? Están muy famosos los presidentes de las comisiones porque ahora hay mucha mocha. Ahora está Tomás Lagomarsino que es del Partido Radical. Ya. Y el 6 de junio, asúmete contendido que Ana María Gasmur. Ya. ¿Y llegó? ¿Y cambia por un año? ¿Un año cambia las comisiones? Cambia como cada seis meses. ¡Qué chuta! ¿Y llegó una ley corta del gobierno? Llegó, pero por el Senado. ¿Por el Senado? Ah, llegó por allá. Por allá llegó. ¿Y primero se vota en la Cámara de Diputados y después en el Senado? Primero se vota en el Senado y después va a la Cámara de Diputados. ¿Y el Senado ya se votó? No, todavía no. Todavía no. La manda. Veanlo ustedes primero. Recién. Y teníamos este economista de la Fundación para el Progreso que dice que esta ley corta no dice nada. Dice que la Corte Suprema dijo que tienen que pagar 1.500 millones de dólares y la ley corta dice, oye, pongámosle fecha, ¿no? ¿Es así o es más complicado que esto? A ver, la verdad que esta ley no dice casi nada. Ya. Casi nada. A ver, la Corte Suprema en el mes de noviembre le había dado un plazo al gobierno de enviar un proyecto de ley para que dijera cuánto es lo que le debía la Cisapre a los usuarios. ¿Ya? Y le dio seis meses en noviembre. Es decir, vencía el plazo en mayo, el 30 de mayo. Y esta ley ingresó hace dos días. O sea, 20 días antes que se acabaran los seis meses. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Finalmente, ¿qué dice este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo? Que es lo más increíble. Dice lo siguiente. Perdón, una preguntante. André, si la Corte Suprema dice Isapre, si ustedes le tienen que pagar a los ciudadanos un millón, mil quinientos millones de dólares. Es que no dijo monto. Ah, no dijo monto. No dijo monto. Por eso te dijo, por eso te dijo. Le dijo, ustedes le deben, le deben, le deben por un concepto de excesos, que se denomina, que es dinero en el fondo. Y para eso tienen que enviar un proyecto de ley. Pero los diarios hacen una pega como las caras. Espérate. Yo leí hoy día un millón y medio. Espérate. Espérate, Nicolás. Espérate, espérate. Entonces, en este proyecto de ley les damos seis meses para que lo envíen para saber cuánto es lo que deben las Isapre. Entonces, lo más divertido es que llegue a este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por la Ministra de Salud, en buen chileno. Y el proyecto dice lo siguiente. De aquí al viernes, téngame el dato. No, no, no. Le dice, le dice, señores Isapres, ustedes tienen seis meses para decirme cuánto es lo que le deben a cada usuario de su Isapre y cuál va a ser la fórmula de pago y cuál va a ser, algo que es muy técnico, el factor o la tabla de factor que van a aplicar. Eso es lo que dice la ley corta de la que están todos hablando. Y que le da seis meses. Ya. Y a la vez le dice, una vez que usted me determine eso, se lo va a presentar a la Superintendencia de Salud su propuesta de cuánto le debe, junto a un consejo de expertos y la Superintendencia de Salud le va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Oye, va a tener que venir el diputado Celi Díaz por medio para acá explicar las noticias. Yo me leí todo. Pero espérate un poquito. Pero qué confuso. Espérate un poquito. Espérate un poquito. Y salió un par de horas después el Superintendente de Salud y fue directo al hueso. Ya. Le dijo, ¿saben qué más? Voy a decir la verdad. Señores Isapre, ahorrense el trabajo de calcular cuánto le deben, a ustedes le deben, en total, entre todas las Isapre, son distintos montos por cada Isapre, 1.400 millones de pesos. ¿De dólares? Perdón, 1.400 millones de dólares. Estoy como Cass con Giorgio Jackson, a mí de que estoy atento, a mí de que estoy atento. Muy bien. Ejemplo, X Isapre, 350 millones de dólares. Bueno, en total, 1.400 millones de dólares. Eso es lo que le deben a cada usuario de las Isapre. Promedio por usuario de Isapre, 1.550.000 pesos. Hay uno que recibe 288 pesos y otro que recibe 60 palos. Pero hay un gran problema. A ver. Que esta ley propone, y eso es lo que hay que leer bien, 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 pero súper en detalle, esta ley dice en una parte que se podría pagar en excedentes. Tú me vas a decir, ¿y qué tiene? Que por excedentes se entiende que tú podrías pagarlo, por ejemplo, en remedio, en que te operen. En exámenes. Y en eso, yo en lo personal, no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber libertad. Es decir, si tú quieres que te paguen en plata, que te paguen con plata, digamos. Si tú quieres que te paguen, no sé, en fármacos, en exámenes, perfecto. Pero yo creo que tú no puedes obligar al usuario que te paguen solamente en fármacos, en exámenes, porque sería injusto. Ya, entonces, es una parte que hay que ver bien en la ley. Quiero, hoy día no se agujero nada, ni agüita, ni nada, parece que estamos secos con la ISAPRE, parece que no hay plata para pagar la ISAPRE. Andrés, yo represento a este programa, este programa es un equipo periodístico, no los quiero nombrar a todos, Sandro, Pablo, Rodrigo, Francisco, Ignacio, Lafran, Ari, Felipe, Rodrigo y todo. Y nosotros, las cosas que yo digo, no las digo yo porque no tengo una bravata, sino que representa una línea editorial. Y yo en la editorial de este programa dije, los que hacen, ya está haciéndolo hoy la ISAPRE, los diputados de derecha. ¿Entiendes que los ciudadanos sentimos que los diputados de derecha, y te lo digo independientemente de mi posición política, están siempre defendiendo la ISAPRE, te sentiste tocado con la editorial, la escuchó, te entró por aquí y te salió por allá? Nuestra oposición editorial que creemos que los de derecha están defendiendo la ISAPRE a como dé lugar. La escuché, pero no me tocó, porque yo he sido uno de los más fiscalizadores en el tema de las ISAPREs. Yo te diría que mucho más que muchos diputados o parlamentarios de izquierda, centroizquierda del Parlamento. Yo he sido súper, súper duro con las ISAPREs. Esta ya segunda vez que estamos, te veo tan transparente, las ISAPREs están llenas de lobistas y hacen reuniones todo el día. Voy a ser mucho más directo. En el Parlamento está lleno de lobistas. Ya, de todo el día. De todo el espectro político. Y adelantémonos. Si se vota la ley corta con todo este enredo y todo este despelote, las ISAPREs van a quebrar. Nosotros lo están diciendo por todos lados, se acaba la ISAPRE. Aunque tengan seis meses para pagar. Yo tengo que... Yo tengo claro que al menos dos quiebran. No voy a dar los nombres por razones de esta historia. No, pero están ahí las que deben más. Yo tengo claro que dos quiebran, pero quiebran porque... A ver, no es que las ISAPREs como institución solamente la compongan accionistas o socios chilenos. sino que hay muchos extranjeros que no están dispuestos a seguir solventando desde afuera el patrimonio propio o capital desde afuera. Entonces, el tema va por ahí. Hay espaldas en algunas. Oye, y este titular... Perdón, y este que lo dijo señor Francisco Editores, es Sergio Lillo quien es el que habló. ISAPRE se aseguran que ley corta es un engaño y que no podrán devolver el dinero afiliado. Me confirma que en el de la foto... Ahí está. ¿Por qué crees la ISAPRE que esto es un engaño y que no...? ¿Por qué están haciendo una ley creyéndole a los ciudadanos que van a pagar? ¿Sería este titular? ¿Sabes por qué? Porque si tú sumas todas las garantías que las ISAPREs tienen que dejar en la superintendencia de salud, no alcanzaría para pagarle a cada usuario. Yo te hago la siguiente pregunta. En nuestro país, cuando quiebra cualquier empresa, ¿alcanza a pagarle a todos? Nada, pues las últimas quiebras pagan el 8% de todos los agredores, el 5%. Ahora, hay un problema que no es menor. Él es Gonzalo Simón, ah, preciso, Gonzalo Simón. Amigo, ¿tú no lo conoces? No, vicepresidente de la ISAPRE. Lo ubico por los diarios, nunca en mi vida he estado con él, nunca en mi vida lo he visto, nunca he estado en su casa, no he tomado té, café, agua, trago, nada. Ya. Nada. Entonces, para cerrar este tema, que lo quiero aprovechar con otro tema, a los que están, ¿quién está en ISAPRE acá o están todos de FONASA? Yo estoy en ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE. No, ¿son todos de FONASA? Yo estoy en ISAPRE. FONASA, FONASA. ¿Nos vamos todos a FONASA? Bueno, nos abrazaremos unos a otros con cariño y amor. Yo estoy en ISAPRE fundamentalmente porque yo tengo una preexistencia, una enfermedad de nacimiento. ¿Qué enfermedad? Yo tengo una mielodisplasia. ¿Mielodisplasia? Sí, es una enfermedad a la sangre, una enfermedad a la médula. Yo tengo una muy baja cantidad de plaquetas y de glóbulos rojos, que en su minuto era muy parecido a la hemofilia, pero hoy día se conoce como una pre-leucemia. ¿Y André? Yo me... A ver... ¿Cómo las combates tienen un remedio, no? ¿Qué es lo que no comes o no tomas? Mira, imagínate, yo nací con esto. Lo único que yo me tengo que cuidar mucho son de los golpes y... Oye, en el Congreso, cuidado. ¿No se va a tomar con Gonzalo la Carrera? ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando nací, y esto es verdad, yo cuando nací, a mi madre le dijeron que yo me iba a morir. Y fue tan fuerte el golpe que mi madre llevó... Mandó los exámenes a Estados Unidos y le dijeron que yo no iba a caminar. Y le recomendaron el Hospital Roberto del Río, acá en Santiago. ¿De allá? De acá en Santiago. Ah, de acá en Santiago. ¿Y los rindos dijeron, vayase a Roberto del Río? No, 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 no. Le recomendaron a un doctor que se llamaba Jorge Vildosola San Martín, un hematólogo que ya falleció. Y le dijo a mi madre, mire, yo lo voy a cuidar y este cabro va a estar bien. Acuérdense de mí. Le mantuve con exámenes a la médula, una buena alimentación. No, te apoya. O sea, eres un milagro. Mira, tanto es así que me han pedido más de dos o tres doctores, autorización para enviarme exámenes a distintos países para estudiar el caso mío. Porque es muy raro. Tenemos un milagro delante de nuestros ojos. Este titular parece broma, pero es verdad. No, no, porque yo me crié en oncología. En oncología en el Roberto del Río, con todos los niños que tenían leucemia. Entonces yo todos los días veía a uno menos. Entonces fue muy duro. Qué duro. Duro, duro para uno. Y eso es lo que me hizo ser parte de la Comisión de Salud. Porque mi futuro era muy incierto. Para los que entienden un poco de sangre. Cachan mucho estos temas. Yo tengo 38 mil plaquetas. ¿Y si te vas a Fonasa, vas a quedar, te lo vas a salir como las carabinas? ¿O estás más o menos controlado? No, no, no. Porque hoy día, a ver, yo hoy día me mantengo con vitaminas, con fierro. Y viendo cada cierto tiempo sacarme exámenes de sangre. Yo tengo dos millones y medio de glóbulos rojos, deoglobina 8. ¿Y yo cuántos debo tener? Yo que estoy gordito. Plaquetas tú debes tener por lo menos unas 250 mil, algo así. Yo tengo 38 mil. Uy, quiere que le dé un poco, traigan la jeringa. ¿Quiere que le traigan un poco de fierro? Porque no nos traen un par de copetes aquí. Pero ahora estoy bien. Mira, me acostumbré, estoy súper bien. Está como tú, una se ve muy bien. Sí, súper bien. Andrés, cerremos la ISAPRE, se ve dura la cosa. Último tema de la ISAPRE. Por favor. ¿Sabes cuál es el único problema en que podría colapsar la salud? Es lo siguiente. En la parte pública le debe a la parte privada, a los prestadores privados de salud, 260 mil millones de pesos. Y la parte privada, la ISAPRE, le debe a los prestadores clínicos privados más de 400 mil millones de pesos. Y eso puede hacer que la parte privada clínica lleve. Y perdón, la parte privada clínica son... Las clínicas. Las clínicas, rendadores de camas, servicios, proveedores, ¿no? Los parche curita, gasa, todo eso está en esa deuda, 800 mil millones. Claro, entonces eso puede hacer quebrarse el sistema privado completo. Y eso sería un caos para todos. Sí, y yo conozco hartos proveedores de la salud que dicen, no le puedo dejar de mandar los parche curita. Estoy usando parche curita como símbolo, pero no puedo dejar de mandar el chumentato. Esa es la parte más delicada. Porque si no, no puedo. Entonces se le siguen y más meses de deuda. Esa es la parte delicada. Uy, quedé agotado. Este programa, estoy quedando desbastado. Vamos a otro tema desbastador que salió ayer. Lo habíamos hablado aquí hace unas semanas atrás que se venía un reportaje. Tú lo anunciaste, dijiste que este es un problema complicado. Y ayer se publica Festival de Viña. Productores denuncian monopolio y prácticas irregulares. El artículo parte señalando a Bizarro como productora como que se habría acaparado el Festival de Viña con el patrocinio de unos gerentes de producción hoy día en TVN. Hablan de que esta productora se acapara como manager de artistas que quieren cantar el Festival de Viña como algo muy feo. Me detengo en esa parte primero. Yo fui a ver qué artistas chilenos actuaron este año en el 2023. Y son poco. Era Poli Má Huesco, que no es ni chileno. Y Paloma Mami y quizá hay uno más. Por lo tanto, esa parte de Bizarro, esa acusación que parte el artículo como que fuera súper grave, estaría limitada. No sé si es el representante de Paloma Mami. Pero dice que además manejan el Movistar Arena y que el que quiere actuar ahí... ¿Cuál es la etiquetera asociada a ello? No conozco el nombre, pero sí hubo, si bien recuerdo, una investigación del 2013. Ya. Mira, si el tema... De lo que dijimos la otra vez, si le explica a nuestros telespectadores, que yo soy mucho más desordenado, ¿qué está pasando? A ver, el tema es el siguiente. Desde el punto de vista del Festival de Viña. El Festival de Viña es un contrato de concesión. Es decir, el Festival de Viña lo que hace es entregarle a dos canales la producción y la organización y la transmisión de un festival. Y para eso, estos dos canales le entregan una suma de dinero al municipio de Viña del Mar y una serie de dinero por distintos conceptos. Perfecto. Uno de los conceptos es X dinero para contratar artistas. Ya. Con distintas características. Y lo que hizo estos dos canales fue hacer un subcontrato que tendría que conocerlo el municipio de Viña del Mar a Bizarro. Es decir, señores de Bizarro, miren, tomen, yo les entrego a ustedes este contrato de concesión, que es un contrato público. Según el artículo publicado en Interferencia ayer, ese contrato que hace un canal con la productora lo hizo Chilevisión. En su minuto, claro. En su minuto. Y lo que puedo inferir del artículo, no sé si lo dice bien, es que al pasarse el festival ahora a Canal 13 y 7, se le traspasó ese acuerdo con la productora. Pues claro, suscribieron un nuevo contrato. Pero funcionó igual como venía en Chilevisión. Funcionó de la misma forma. Pero ese subcontrato debiera ser conocido por el municipio, porque viene a modificar este contrato de concesión. ¿Y el municipio no lo conoce? Hasta donde yo tengo entendido no lo conoce y por eso tengo una exclusiva. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva música! Yo vengo desde hace una hora de conversar con el presidente del Consejo de la Transparencia. Por varios temas, entre otros, por el tema... ¿Leturia? Leturia, exactamente. Por el tema del Festival de la Canción de Viñada del Mar, porque yo voy a hacer distintas investigaciones y una de ellas es justamente lo que está pasando con este contrato de concesión. ¿Por qué? Porque lo que ha producido justamente lo de bizarro es que es muy probable que en la próxima concesión la oferta que se presente sea casi cero. Es decir, de los 4.200 millones de pesos que recibió la Municipalidad la última vez, más los cerca de 4.200.000 UF, sea casi mínimo lo que se le ofrezca al municipio de Viñada del Mar. Porque esta fórmula de negocio que hace bizarro con los canales, cualquiera sea, hacen en definitiva que bizarro monopolice todo lo que es lo artístico en Viñada del Mar. Porque lo que hace bizarro en el fondo es lo siguiente. Es decir, miren, yo canales, deslíguense de todo. Yo contrato a los artistas, contrato a quien vende las entradas y con eso yo manejo todo lo que es la parte artística en Chile. Y si la alcaldesa quiere tener a Metálica, bizarro deberá tomar nota ya, voy a ver si se lo puedo traer o está cagando fuera de ti. El problema es que el contrato es súper claro. El contrato dice que la alcaldesa puede vetar al artista estelar. Eso lo dice el contrato. Entonces, como los alcaldes o la alcaldesa por lo general no le gusta involucrarse en los contratos del festival porque dicen que es farándula, que lo expone, que lo hace más frío. Eso lo hace, que lo haga Celis cuando era concejal. Claro, exactamente. Ay, perdón. Está bien que se lo diga. Sí, lo dicen. Pero al final eso se traduce en que Viña recibe menos dinero, menos gente, menos trabajo. Eso produce una serie de consecuencias que hacen depreciar el producto festival de Viña del Mar. Entonces, yo voy a hacer distintas acciones. Y ya. Por ejemplo, para que tú sepas, uno, yo voy a ir a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue si aquí se incurrió en una conducta monopólica por parte de Bizarro en conjunto con estos dos canales. Lo otro, estoy viendo si recurro ya sea al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República para ver si aquí se transgredió el contrato de concesión al haber este subcontrato entre Bizarro y los canales. Porque, insisto, esto no está contemplado dentro de las bases. Tercero, voy a recurrir al Consejo de la Transparencia para que pueda revisar cada una de estas cláusulas para si están dentro del ámbito de la probidad que obliga una serie de normas que están dentro de normas anticorrupción, diga. Voy a hacer una serie de acciones no pensando en lo artístico tan solamente, sino evitando que en la próxima concesión, primero, no hayan actos de corrupción. Y segundo, que el producto valor festival se mantenga. Y tercero, que todas las productoras tengan la posibilidad de participar en Viña del Mar y que no ocurran conductas madronescas. Porque, ¿sabes lo que pasa? Te lo voy a dar con un solo ejemplo. En el Movistar lo que ocurría, no sé si sigue ocurriendo, es lo siguiente. Venía, por ejemplo, no Madonna, pero venía, no sé... Luis Miguel. Luis Miguel. Y venía, entonces decía Bizarro, ya, perfecto, viene Luis Miguel, pero yo tengo... Yo tengo... El Arena, que a todos estos ojos, El Arena es público, es fiscal. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿No es de Movistar? El Arena es una concesión. Es una concesión. O sea, ¿yo podría hacer mi show ahí? Es una concesión, es una concesión, es una concesión, es una concesión que se llama Arena, pero le pertenece a todos los tilenos. Entonces, lo que hacía Bizarro es lo siguiente, ya, usted me trae a Luis Miguel, pero Luis Miguel no lo manejo yo. Yo pongo la etiquetera. Entonces, como lo traigo yo, como yo le obligo a Multi X, que me lo entrega a mí, yo como Bizarro, yo sé cuánta gente vino a ver a Luis Miguel, yo sé cuánta gente pagó por ver a Luis Miguel, yo sé cuánto cobró Luis Miguel, etc. Entonces, con eso, yo le, entre comillas, le robo toda la información que tenía Multi X sobre Luis Miguel. Y eso es una competencia desleal. Tiene toda la data. Y eso claramente infringe las normas de la libre competencia. André, tengo dos preguntas, las tiro porque es tan fuerte escucharte. Uno, si estás solo en esto, en toda esta solicitud, ¿hay alguien más? Y si tú, desde hace dos semanas que viniste y hablaste esto, lo contaste, porque no había salido en la prensa, ahora que se publicó, ¿has sabido de cuál es la posición de la alcaldía, la Macarena Ripamonti, con este tema? ¿O tienes información concreta? ¿Va a investigar algo? ¿Sabes algo o no? Yo no tengo mucha relación con la alcaldesa de Viña del Mar y me parece que ella no ha dimensionado lo grave de esto. Yo lo que sí he conversado con mucha gente, ligada no tan solo al tema de las productoras, sino con personas ligadas al ámbito del derecho, sobre todo al derecho comercial, al derecho tributario, porque también voy a recurrir al servicio de expuesto interno. ¿Y al parecer más diputados o algo así? No, 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 porque a muchos diputados les da temor, parlamentarios, les da temor meterse en el tema del festival porque dicen, no, me van a ligar con la parándola, no me gusta. Y yo creo que uno, cuando está en política, tiene que meterse en todos los temas. ¿Y no le tienes miedo a peces gordos que hayan detrás de plata alguna vez que en Chile se... Mira... ¿Cómo lo callamos a Celis, si hay peces gordos detrás? Mira, cuando yo una vez denuncié a un artista urbano que tuvo la mala suerte de salir con un arma, que al final creo que era pechiza, falsa, qué sé yo. ¿Te amenazaron? Me amenazaron, creo que 100 personas, hasta con una foto de un gato muerto. No tengo ningún temor que me amenacen 50.000 millones de veces. ¡Oh! Con ese titular mañana da la vuelta al mundo, señoras y señores, ha estado el diputado Andrés Celis. Siempre extraordinario Andrés, ya tenéis que venir semana por medio. Cuando quiera, cuando quiera. Porque tenemos un titular power y venimos. Nos separamos unos segundos, vamos a una tanda comercial y seguimos aquí desglosando todo lo que dijo el diputado.